Se mira en el espejo sin gustarle lo que encuentra Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta Llena de inseguridad, tiene tanto para dar Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa Prisionera en su cuerpo como triste consecuencia Ahora deja de buscar que tu alma quiere hablar Cierra los ojos y ves tu belleza interior No tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perfecta te hizo Dios Ahora vive, siente, acepta todo lo que te rodea Y aprende Marte por tu ser y no por tu apariencia Que una báscula no es la que da felicidad Cierra los ojos y ves tu belleza interior No tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Tu vales lo que pesas en oro Tu alma es un bendito tesoro Cierra los ojos y ves tu belleza interior No tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy Cierra los ojos y ve tu belleza interior No tengas miedo de abrir esas puertas en tu corazón Oh, 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 perfecto a ti soy Dios